... Recuerdo después de la PASO, del 2019, cuando el expresidente se levanta una mañana, reacciona como un chico al que le habían robado el juguete, se enoja con los argentinos y nos cuesta 14.000 millones de dólares de reserva. En una semana trágica para la Argentina. Pero me acuerdo ese fin de semana, del expresidente que se ve que había entrado en razones, llamándote a vos, en ese entonces presidente electo, llamándome a mí, en ese momento diputado electo, a través de Emilio Monzó, de manera directa por WhatsApp, pidiéndonos que lo ayudemos a ordenar el último tramo de su gobierno. Y me acuerdo tu generosidad, ese lunes, poniéndole un techo al dólar para terminar con la especulación que se estaba generando por el fracaso del gobierno de Macri. Y lo veo ahora, llamando a decir que, según el resultado electoral, tal o cual cosa tiene que pasar, casi sin respetar el orden constitucional. Mientras él llama a destituir a este gobierno, nosotros llamamos a que después de la elección, haya cinco políticas de Estado, se sienten a la mesa como una oposición seria y responsable, para darle a nuestras pymes, al estudio de nuestros jóvenes, y a los argentinos que necesitan un proceso de desarrollo, políticas de mediano y largo plazo. Ellos llaman a la destitución del gobierno. Nosotros seguimos queriendo el diálogo y los queremos sentados en la mesa, porque creemos en la democracia y porque creemos que el Congreso es el ámbito para definir políticas de Estado. Y entonces, como no nos van a sacar de ningún lado, Presidente, el 11 de diciembre vamos a sentar a la oposición a la mesa para que juntos nos ayuden a sacar a la Argentina adelante. Y si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber como un respirar, un aire nuevo, el lunes, diciendo, bueno, esto o cambian o se van a ir. ¿No? Se estiren el tiempo, se van a tener que ir, porque han perdido el apoyo que es lo que ha pasado en la Argentina. Se ha destruido la confianza. Gracias.